Muy buenas, ¿qué pasa colmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Nueva entrega ya, la séptima, nada más y nada menos, de esta cronología mutante. Ya sabes, la guía definitiva de la Patrulla X. Y hoy toca meternos de lleno en el cuarto Marvel Gold de la imposible Patrulla X. Un tomo que recopila, entre otras cosas, una de mis sagas favoritas, la saga del nido. Vamos a ver también la entrada de Pícara en el grupo. La mítica pelea entre Calisto y Tormenta por el control de los Morlocks. La llegada al limbo de Ileana. Y nos despediremos de Cochrum a los dibujos para darle la bienvenida a Paul Smith. Por cierto, yo soy David García y esto, esto es Cosmic Comics. Uno de los años más significativos, sin duda, para la Patrulla X fue el año 1982. Un año de expansión. Un año marcado por la salida de dos novelas gráficas. Los nuevos mutantes y Dios ama, el hombre mata. La primera serviría de prólogo y desembocaría en el primer spin-off de la franquicia mutante. La segunda supone, ojo, bajo mi punto de vista, la mejor historia escrita jamás de la Patrulla X. El éxito de la franquicia era total. Las ventas de la colección se disparaban en las librerías especializadas a lo largo de todo Estados Unidos. Y desde Marvel se decide apostar fuerte por el universo mutante. En este tomo llegamos a un punto de inflexión entre esa etapa primigenia más clásica con las grandes sagas y la llegada de la modernidad. Lo que estaría por venir. Y es precisamente en este tomo, con la llegada de Paul Smith a los dibujos, donde vamos a ver esa modernidad, esa tendencia a la modernidad en su aspecto más gráfico. Las relaciones entre los personajes están totalmente establecidas. Chris Claremont tiene clarísima la hoja de ruta. Y la despedida de Cockrum que supone un antes y un después y un cambio de rumbo hacia la modernidad. Dicen que Cockrum no era un dibujante especialmente rápido, de ahí que la saga del Nido se tuviera que partir en dos. Y tras el descanso merecido del artista, tras varias historias de complemento que merecen ser contadas más adelante, aterrizaremos en la segunda parte de la saga del Nido. La verdadera saga del Nido. Las piezas ya estaban colocadas sobre el tablero. Ave de muerte, los eslizoides, los saqueadores espaciales. Faltaba crear esa historia épica que marcara para siempre el carácter de nuestros protagonistas. Y es que además de sagas épicas de momentos memorables, si algo caracteriza a esta época es el crecimiento de sus personajes. Hay cuatro en concreto en los que Claremont pone su foco durante los números recopilados en este tomo. El guionista tenía grandes planes para Kitty Pryde, posiblemente uno de sus personajes preferidos. Con la aventura de Iliana Rasputina en el limbo y la llegada de los nuevos mutantes, el conflicto estaba creado. El profesor le diría que tendría que irse con los nuevos mutantes para protegerla, ya que las aventuras con la patrulla X eran demasiado peligrosas para una niña que apenas acababa de cumplir 15 años. No podemos olvidarnos tampoco del tratamiento de otro de los personajes más importantes de la familia mutante, Scott Summers. Un personaje que no para de dar tumbos, que no consigue encontrarse a sí mismo, y que gracias a la llegada de otro personaje como es Madeline Pryor, consigue generar todavía más dramatismo. Una mujer idéntica físicamente a Jean Grey. Y por supuesto, qué decir de Lo Vendo, al que ya vimos una evolución importante durante la estancia de la patrulla X en Japón, y que vemos totalmente desarrollada tanto la miniserie incluida en este tomo, junto a Frank Miller, Lo Vendo Honor, como en el arco que la continúa dentro de la serie regular. Y para terminar con personajes que también evolucionan de forma considerable, no podemos olvidarnos de Tormenta. Ororo Monroe lleva ya tiempo sufriendo ciertos cambios a nivel interior, pero el enfrentamiento con Kalisto supone toda una metamorfosis que se hace patente incluso en su nuevo look con el mohawk y la chupa de cuero. A lo largo de todos estos números, desde que Claremont se hace con el control de la serie, hemos visto de todo. Grandes sagas. Momentos memorables. Hemos visto cómo los cláceos entre los personajes crecían y se estrechaban. Pero si algo queda claro durante este tomo, es la evolución individual de ciertos personajes. Por cierto, que si te está molando el vídeo, le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho, y ya sabes que si le das a la campanita, activas las notificaciones para poder estar al oro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de última gente, que lo vamos a agradecer. Los números recopilados en este tomo son una maravilla. Un auténtico antes y después dentro de la franquicia. En plena expansión y gracias a los equipos creativos, las personalidades de los personajes estallan. Las historias son cada vez más entretenidas. El entramado de personalidades crece y crece hasta formar un tapí de historias cada vez más complejo. Y sí, el estilo de Paul Smith al dibujo anticipa una época más moderna, más acorde a los tiempos que corrían. Así que vamos a meternos en detalle, arco por arco, número a número, de este pedazo de tomo. Vamos al lío. Empezamos con el número 159, número de descanso de Dave Cockrum, número de relleno hasta que lleguemos a la gran saga del nido. Número dibujado por un Bill Sinkiewicz bastante más moderado que en otras etapas de su carrera y que en este caso intenta emular ligeramente el estilo de Neil Adams. Número muy recordado y valorado por los fans donde veremos cómo Drácula se hace con el control de Tormenta, algo que tendrá repercusiones más adelante en una trama que será retomada en el anual número 6 que veremos por aquí en este mismo tomo. No soy especialmente fan de mezclar las historias de mutantes y de vampiros, pero tengo que reconocer que este número está bastante bien llevado. Sinkiewicz, a pesar de no ser el Sinkiewicz de más adelante, está genial. Y el tratamiento de los personajes es brutal, teniendo aquí el primer paso del cambio de Tormenta. Otro número suelto, el 160, que tanto por ser autoconclusivo, por lo que nos cuenta, tiene su propio peso. Y es que vamos a ver cómo Ileana Rasputin viaja por primera vez al limbo. Seducida por los cambios de Velasco, tenemos un número que comienza la transformación de Ileana, la niña, en Magic. Además de las versiones futuras y pervertidas que la Patrulla X se encuentra de sí mismos en un juego narrativo en el que el tiempo fluye de forma no lineal, es interesante comentar el homenaje que los autores le hacen a Dave Sim, creador de Cerebus. Un cómic independiente al que hacen referencia en el personaje de Sim, un personaje que veremos más adelante y que tiene cierto peso en la franquicia. En todo caso, lo importante de este número, que no es poca cosa, es el cambio de Ileana mientras es rescatada por la Patrulla X. El paso del tiempo en el limbo es distinto y en esos instantes que están agarrando a Ileana, a los mutantes, bueno, para ella han pasado varios años. Todo lo ocurrido durante esos años en el limbo lo veremos más adelante incluido en una miniserie, la miniserie Magic, que está incluida dentro del primer Marvel Gold de los nuevos mutantes. Y otro número autoconclusivo más, el 161. Y otro número de suma importancia y es que vamos a ver en él el origen de Magneto en ese Israel en el que coincide con Charles Xavier. Un momento que se explotó sobre todo en la búsqueda de Legión, el prólogo a la era de Apocalipsis. Claremont tiene una vez más de retro continuidad y nos descubre cómo Xavier y Magneto han sido amigos en su juventud y han compartido su visión del mundo en Israel, presentando también a un personaje como Gabriel Haller, la madre de Legión. En el tomo anterior, en el número 150, veíamos cómo Magneto tenía una personalidad tridimensional que no habíamos visto hasta ahora y un pasado ligado al holocausto. Ahora vemos cómo también él y Xavier han sido amigos y han compartido su punto de vista sobre los mutantes. Y con esto llegamos a la saga del nido. En los números 162 a 167 tenemos una de mis sagas favoritas. Nos despedimos de The Cockroom a lo grande. Y es que siempre le gustaron las Odiseas Espaciales. Para mi gusto la mejor saga cósmica junto a la saga de Fénix Oscura. Y es que a lo largo de este macro arco argumental van a suceder muchísimas cosas. Cosas que definieran muy bien a los personajes y que traerán cola tiempo después. El primer número, el 162, es uno de mis números favoritos de toda la colección. Tenemos a un nuevo Becno infectado que lucha contra sí mismo para que gracias a su factor de curación mutante purgar el huevo que la reina Eslizoide ha plantado en su interior. Sabiéndose sano y sabiendo que sus compañeros están infectados, tendrá que plantearse matarlos a todos antes de verlos convertidos en miembros del nido. A partir de ahí la cosa se va acelerando a un ritmo trepidante. Una historia que vuela entre la ciencia ficción más clásica y el terror más cósmico. Vamos a ver también a Carol Danvers que no ha dejado de estar relacionada con los X-Men desde que dejó plantas a los Vengadores. Una Carol Danvers que está siendo escrutinada por el nido y es que su ADN híbrido entre humano y Kree les fascina. Y a raíz de estos experimentos nacerá Binaria, una nueva encarnación para Carol Danvers. Será en el número 165 cuando Paul Smith coja el relevo a los dibujos. En un número en el que veremos cómo Tormenta libra su particular batalla contra el huevo del nido que lleva alojado dentro. Una subtrama muy potente, la que veremos cómo más tarde fusiona su mente con una Kree a Kanti, las ballenas espaciales sentientes que el nido esclaviza como naves. Muy interesante cómo Claremont plantea el poder de Ororo fuera de la Tierra, vinculado también a los elementos del espacio exterior. En el número 166 tendremos la primera aparición de Lockheed. Primera aparición en el universo 166, ya que lo vimos como alter ego en el cuento que le contó Kitty Prede y Liana en el tomo anterior. Un dragón que acompañará a Kitty ya prácticamente para siempre. Pelea brutal contra el nido en su mundo natal con una épica digna de una colección como ésta, de una saga como ésta. Será ya en el número 167 cuando nuestros héroes regresan a la Tierra. Por cierto, con la primera aparición de los nuevos mutantes en la colección de la Patrulla X. Y cerraremos la saga con la muerte del cuerpo de Xavier, que también estaba infectado y su resurrección en forma de clon. Si amigos, el Charles Xavier que conocéis es un clon. Tremendo arco argumental que sirve tanto para despedir a Dave Cockrum como para dar la bienvenida a Paul Smith. Una saga espacial épica a más no poder que además tendrá sus consecuencias en algunos personajes más adelante. Con esto llegamos al anual número 6 y el regreso de Drácula. Será Bill Sinkiewicz quien se encargue de darle forma una vez más. En este caso contamos con una descendiente de Van Helsing y retomaremos ese vínculo entre Drácula y Tormenta. Un anual bien escrito, bien construido y desarrollado, con base en el número 159 en el que Drácula tomaba el control de Tormenta. En este caso está muy bien contado el vínculo entre Kitty y Ororo, que se ve a sí misma como su segunda madre. Kitty será poseída por la hija de Drácula y tras una batalla con toda la Patrulla X de por medio conseguirán destruirlo y destruir el vínculo que tenía con Tormenta. Digo pensando que vampiros y mutantes están muy bien pero por separado. En todo caso este anual está bastante guay, no me desagrada. Y es que además también sirve para poner un ladrillito más en la construcción de personaje de Tormenta y en los cambios que va a sufrir un poquito más adelante. Llegamos al número 168, también autoconclusivo, el profesor es un idiota. Número que tiene que ver con la decisión del profesor Xavier de que Kitty Pryde se vaya con los nuevos mutantes. Decisión que Kitty no entiende en absoluto y es que hará todo lo posible por convencer al profesor de que no la mande con los nuevos mutantes. Mientras el resto del grupo se lame las heridas tras la epopeya espacial contra el nido, Kitty hará todo lo que esté en su mano para convencer a Xavier de que merece quedarse en la Patrulla X. Visto a posteriori este conflicto parecería no tener tanta fuerza, pero en un momento en el que ya estaba anunciada el spin-off de nuevos mutantes, para el lector de aquellos tiempos tuvo que ser trepidante. Como dato curioso, y es que además es algo que va a influir mucho de aquí en adelante, primera aparición de Madeline Pryor. Cíclope viajará con su padre y con su hermano Alex a Canadá, conocerá a sus abuelos cuando aparecerá misteriosamente una chica que es idéntica a Jean Grey. En los números 169 y 170 tenemos otro de los arcos argumentales más importantes de este tomo. Uno de los favoritos de los fans. Ya habíamos visto la figura de Caliban, pues es aquí donde vamos a conocer a los Morlocks. Primera aparición de los Morlocks. Primera aparición de Ariel, alter ego de Kitty Pryde. Y primera aparición de Calisto, la líder de los Morlocks. Estos mutantes monstruosos que tienen que huir de la civilización y esconderse en los túneles subterráneos de la ciudad para poder sobrevivir. Calisto ha secuestrado al ángel, símbolo de belleza y de normatividad mutante. La patrulla X irá en su rescate y nos dejará como colofón el tremendo enfrentamiento a muerte entre Tormenta y Calisto. La victoria de Tormenta la convertirá en la líder de los Morlocks y supondrá ya el paso final hacia su cambio. A partir de aquí su crácter será mucho más duro. Y unos pocos números más tarde cambiará incluso su indumentaria. Y más primeras apariciones. En este caso en el número 171 tenemos la inclusión de pícara dentro de la patrulla X. También será la primera vez que veamos la espada alma de Magic. Mientras Cíclope y Madeline Prior empiezan a conocerse y hacer migas, con Tormenta ya sentada como líder de los Morlocks, pícara huirá de la hermandad de mutantes diabólicos para pedir asilo y ayuda a la patrulla X. Una patrulla X que no la recibirá precisamente con los brazos abiertos. Cabe destacar el puñetazo que se lleva por parte de Binaria. Y tendrán que aceptar a regañadientes que Xavier quiera darle asilo y un puesto dentro del grupo. Es muy interesante en este punto ver cómo Xavier se muestra compasivo con Pícara, que hasta en ese momento había sido una villana. El grupo protesta, protesta mucho, pero Xavier le recuerda el caso de Lobendo, que también trajo ciertas suspicacias cuando ingresó en el grupo y que ahora es un miembro totalmente respetado y querido. Y hablando de Lobendo, tenemos que hablar del primer volumen de Lobendo, esta miniserie de cuatro números incluida en este Marvel Gold, que es Lobendo Honor. Una miniserie que podría haber encajado muy bien en el Marvel Gold de Lobendo, al ser el primer volumen, pero que también encaja muy bien por la línea argumental en este Marvel Gold que estamos comentando hoy. Y es que todo lo que nos cuentan en esta miniserie será continuado en la serie regular de la Patrulla X. De la mano de Claremont y Frank Miller que discutieron sobre la factura de esta miniserie a lo largo de un viaje a una Comic Con, vamos a ver por ejemplo en la primera página la mítica frase de soy el mejor en mi trabajo, pero mi trabajo no es muy agradable. Idea de Claremont, de Frank Miller, probablemente nunca lo sepamos. Esta es una historia en la que se nota mucho la mano de Frank Miller, con mucho enfrentamiento de Katanas. Y es que por lo visto es así como se lo vendió Claremont a Frank Miller, que en un principio no estaba muy convencido con un personaje como Lobendo. Se lo vendió pues eso, como un Ronin. Ya Miller pues le hizo el culo pechicola. Números 172 y 173. Estás este pequeño parón que supone la miniserie de Lobendo Honor. Retomamos el mismo arco argumental en estos dos números ya dentro de la colección regular. Una trama que nos habla de la boda entre Mariko Yashida y Logan. Una boda no exenta de problemas y es que hay varias facciones que quieren aguarle la fiesta al bueno de Lobendo. En estos dos números vamos a ver cómo la Patrulla X regresa a Japón para asistir a la boda entre Logan y Mariko Yashida. Los clanes del crimen no están muy convencidos y harán lo posible para evitarlo. Tremenda aparición del Samurai de Plata, del que conoceremos su origen y de víbora. Mientras tanto Cíclope no deja de preguntarse por el parecido entre Jean y Madeleine. Y una sombra ronda por ambas tramas. Una sombra que será descubierta en los próximos números. Por cierto, primera aparición del nuevo look de Tormenta en el 173 con la chupa de cuero y la cresta. Siendo Logan quien es, su boda no podía salir bien de ninguna manera. Eso estaba claro. Drama a más no poder y una figura siniestra que sobrevuela por ambas tramas. Tanto la de la boda de Mariko como la de Madeline Pryor. ¡Ojito! Y aquí llegamos a los dos últimos números incluidos en este tomo de la serie regular, el 174 y el 175, que es doble. Con el regreso nada más y nada menos que de Phoenix Oscura. Dos números en los que vamos a ver cómo Mente Maestra vuelve a entrar en escena. Un Mente Maestra recuperado de su locura y que engaña a todos mostrando el supuesto regreso de Phoenix Oscura. Es cierto que es un arco que suena un poco a clickbait. Sí, clickbait. Porque ya se había especulado con la vuelta de Phoenix Oscura anteriormente y que tampoco es cierto que vuelva en este caso. Una especie de reclamo en las portadas con esa imagen tan poderosa. Pero por otro lado, bueno, pues es un arco bien llevado a cabo con un cíclope intentando convencer a sus compañeros que todo se trata de un embuste por parte de Mente Maestra. Un buen final para terminar este tomo que cuenta con un numerito más, que es el anual número 7, que vamos a ver ahora mismo. Y ojo, que el número 175 termina nada más y nada menos que con la boda entre Scott y Madeline Pryor. Una huida hacia adelante del personaje que, bueno, en un futuro va a lamentar y mucho. Bueno, ya para terminar este tomo, el anual número 7. Un número muy divertido dibujado entre Michael Golden y Brett Belvins. Un número que nos llevará por diferentes lugares del universo Marvel en una especie de Scavenger's Hunt. Una gincana. Una historia protagonizada por el hombre imposible que llega a la Tierra a conseguir una serie de objetos que llevarán a nuestros protagonistas a perseguirlo por varios parajes. Desde la tierra salvaje al élite transporte de S.H.I.E.L.D. y lo más divertido de todo, la verdad, el propio bullpen de Marvel, en el que vamos a ver a varios autores reflejados dentro de la propia historia. Un colofón muy divertido, todo para un tomo bastante contenido. Una historia bastante loca que lleva a los personajes por varios escenarios y aprovecha para llevarlos a las propias oficinas de Marvel. Bueno, y con esto terminaríamos este cuarto tomo, este cuarto Marvel Gold de La Imposible Patrulla X. Un tomo que cuenta con la gran saga del nido, con varios momentos memorables y con un tremendo desarrollo de ciertos personajes. Quizás esto último lo más importante. Ese crecimiento, esa evolución de personajes como Cíclope, Kitty Pryde, Tormenta o Lobezno. Y ojo que el autor nos deja de lado otros personajes que vamos a tener también grandes momentos con Coloso, Rondador Nocturno o el propio Profesor Xavier. Sin olvidarnos de ese origen de Magneto ligado al propio pasado del Profesor Xavier en Israel. Y es curioso como encontrándonos ya en un cuarto tomo, en una etapa en la que Claremont estaba ya muy asentada nos encontramos con bastantes momentos seminales. Momentos de origen. Momentos que se verán reflejados más adelante en otras tramas. Y es que el lore de La Patrulla X ya no va a dejar de crecer nunca. De aquí en adelante ya no va a dejar de expandirse. Oye, un tomo que he disfrutado un montón y que anticipa ciertas cosas que vendrán tiempo después. Así que no se te ocurra perderte las próximas entregas de la cronología mutante. Y nada que por hoy ya me despido colmonautas, así que como siempre ya sabéis, ¡leed muchos cómics e intentad ser felices! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!